La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información y el entretenimiento de la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras del Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, jaca y aborigen constituyentes de la sociedad multifacética de Taiwán. Escuche nuestra programación habitual en español a través de nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal. Radio Taiwán Internacional PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en es.rti.org.tw. Plaza Pública Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones… Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla el director de este programa, Iker Izquierdo, y en esta edición vamos a hablar sobre el equipo de artes marciales, concretamente taekwondo, de la marina taiwanesa. Este es un regimiento bastante importante y sus habilidades son impresionantes. Para seguir mejorando su capacidad de combate, el equipo de taekwondo de la marina practica todos los días sin parar, aunque los rostros estén rojos y bañados en sudor y aunque los puños sangren. Pues bien, en el programa de hoy hablaremos con los instructores y con algunos de los miembros de este equipo escuadrón de taekwondo de la marina taiwanesa para ver cómo entrenan. El oficial instructor da la orden y los miembros del equipo de taekwondo gritan matar varias veces. A continuación, dos ladrillos son partidos con sus puños. El siguiente paso es más difícil. Seis láminas de cemento deberán ser partidas con el codo. ¡Esta ronda no ha sido buena y solo han roto la mitad de las láminas! Aunque los codos ya muestran una herida por el impacto, cuando el instructor pregunta si todo va bien, todos los miembros del equipo niegan haberse hecho daño y golpean otra vez. Así lo explica el instructor. A veces puede ocurrir que se pierda la concentración y por tanto no se partan las láminas a la primera. Si a la primera no se han roto las láminas, seguro que la segunda vez quieres recuperar el orgullo perdido. No solo los puños son castigados en este entrenamiento. Las piernas también juegan un papel crucial. Para ello es necesario romper planchas de madera, las cuales suelen salir volando en pedazos una vez que algún miembro del equipo ha conseguido romperlas. Esta es la vida diaria del equipo de taekwondo de la marina taiwanesa. Romper ladrillos de esta manera puede parecer algo muy atractivo e impresionante, pero requiere un entrenamiento durísimo. Todos los días los miembros del equipo hacen flexiones con los puños clavados contra el asfalto. Si sangras, tienes que apretar los dientes y seguir. Y después golpeando sin parar. El capitán del equipo, Chen Xiangfang, explica que este entrenamiento sirve para mejorar la capacidad de resistencia del cuerpo y autoprotegerse. El resultado más importante es la resistencia a los golpes. Una vez que has alcanzado una resistencia adecuada, el primer resultado será el endurecimiento y cambio de color de la piel. Te vas a provocar heridas y es necesario romperte primero la piel para reconstruir tu capacidad de resistencia. A pesar de las heridas, con esta práctica en realidad el puño no se lesiona. Lo mismo ocurre con las piernas a la hora de golpear sacos de arena o realizar largas marchas. El instructor, Chou Kuoquen, lo explica así. Mira, esta pierna se ha hinchado. La tengo que volver lisa. No quiero que se curve. La quiero lisa como un cuchillo. Así mi hueso se vuelve más fino y es capaz de cortar. Ahora es cuando más duele. Mis estudiantes han practicado mucho tiempo. Ya han estado golpeando durante tres meses. Al principio, eso sí, duele muchísimo. El instructor quiere dejar claro que solo tras este proceso de durísimo entrenamiento y de mucho dolor, se puede hablar de tener una autoconfianza y una auténtica técnica de Kung Fu depurada. Al final del entrenamiento es como si las tablas de madera o como si los propios ladrillos escuchasen como hablas y se partiesen. El equipo de taekwondo de la marina está cerca de cumplir medio siglo. En aquella época, se quería mejorar la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de los miembros del ejército. Por ello, se trajo desde Corea del Sur el taekwondo, un arte marcial desarrollada por un militar surcoreano. En los últimos años, nuevos instructores han comenzado a introducir conceptos sacados de la ciencia del deporte. Una de las nuevas técnicas de entrenamiento para aumentar la potencia de los soldados es la de hacer ejercicios de taekwondo en el agua. El capitán del equipo, Chen Xiangfang, explica cómo se lleva a cabo este entrenamiento y por qué lo hacen. Este ejercicio quiere aumentar la capacidad de ataque en el agua. Es un incremento de fuerza. En caso de caer en el agua y de darse un combate en el agua, nuestro soldado será capaz de atacar mejor al enemigo. Es un valor añadido. También se espera aumentar la resistencia de los músculos. Chen Xiangfang señala que este es un método de entrenamiento moderno, que además de fortalecer la capacidad de resistencia de los miembros del equipo, aún más importante es que les hace cambiar de alguna manera la manera en que golpean con sus puños y con sus piernas. Este tipo de entrenamiento tiene también la virtud de que los miembros del equipo mantengan el espíritu de entrenamiento y también el interés por seguir entrenando, ya que se supone que son maneras nuevas de enfocar el mismo asunto. El equipo de taekwondo de la marina es uno de los más respetados y cada poco suelen realizar exhibiciones. Además, es probablemente el equipo de todo el ejército que más exhibiciones realizan. Esto también supone bastante desgaste físico para todos los miembros del equipo, los cuales tienen sus remedios y secretos especiales que dejan algunos de sus instructores para mejorar el descanso y la recuperación. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que vuelve a sonar la alarma para levantarse de la cama. Los ladrillos, las láminas de madera, las láminas de cemento esperan otro día de duro entrenamiento. Cuando las viejas heridas todavía no han terminado de cicatrizar, se vuelven a producir heridas nuevas. ¿Cómo es posible aguantar tanto? El instructor Lin Xianchang, que lleva más de 15 años como instructor de este equipo, da la respuesta con solo dos palabras. Rongyu, que en chino significa honor. El honor que te recuerda la bandera que siempre ondea en todo su campo de entrenamiento. Sin duda alguna, en las películas todo parece más fácil, pero en la vida real estos maestros de artes marciales del ejército pasan por pruebas muy duras para conseguir todas sus impresionantes habilidades. Estimados oyentes, hasta aquí ha llegado esta edición. Hasta la próxima. Adiós. 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 Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones… Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla como siempre el director de este programa Iker Izquierdo y en el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Taiwán trasladada a un juego de mesa tradicional. La popularización de las historias nacionales es un hecho en prácticamente todos los países del mundo desde hace muchos años. Taiwán no es una excepción. Un diseñador de juegos de mesa, Chang Shaolien, ha creado un juego basado en un episodio de la historia reciente de la isla, los ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial. Pues de la historia de este juego y de sus objetivos en la educación de la historia de Taiwán para los más jóvenes e incluso para los extranjeros es de lo que hablaremos en este programa. La serie de juegos de mesa históricos Ataques Aéreos ha conseguido gran atención en la reciente Feria Internacional del Libro de Taipei gracias a un diseño divertido y preciosista y a una promoción exitosa en diversas plataformas. Chang Shaolien es el diseñador de esta serie y fundador de Mitsu Games y cuenta que el jugador puede entrar en este mundo de vida y muerte en el año 1945 sin ningún equipaje ideológico. El juego en sí te permite entrar en ese mundo. No hay ninguna ideología en el mismo, no la hay. Simplemente nos introducimos a experimentar ese momento histórico y las cosas que ocurrieron en la época. Este juego de mesa trata de poner a los jugadores en situaciones reales de la historia de los ataques aéreos a Kaohsiung y a Taipei y enfrentarlos a decisiones que podían precisamente ocurrir en un escenario como el que se describe. Una serie de situaciones que nos ponen realmente en la historia reciente de Taiwán. El escenario histórico de esta serie de juegos es el año 1945, el último año de la Segunda Guerra Mundial. Taiwán en ese momento es todavía una colonia japonesa. El imperio japonés está perdiendo la guerra contra Estados Unidos en el Pacífico y este bombardea todas las posiciones enemigas, causando muertos, destrucción y muchos desplazamientos. ¿Cómo conseguir, de todas maneras, un juego de mesa basado en la historia de Taiwán? Chan Shaolien cuenta que la inspiración procede de la historia que le contaba uno de sus abuelos. Conozco los ataques aéreos porque mi abuelo me contó su historia. Me gustaba mucho escucharla. Me llevaba muy bien con mi abuelo. Aunque ya ha muerto, me ha iluminado con su vida. En la primera página del manual de instrucciones de ataque a Taipei homenajeo a mi abuelo. Creo que utilizando historias de este tipo se puede volver a una época, sin malos sentimientos, solo describiendo lo que pasó. Ataque a Taipei fue el primer juego de la serie. A finales de 2018, Mitsu Games publicó la segunda entrega, Ataque a Kaohsiung. La diferencia con el primero es histórica. Kaohsiung fue la ciudad que sufrió el ataque más fuerte durante toda la Segunda Guerra Mundial, pues era una base importante para los japoneses. El ataque empezó en el otoño de 1944 y prácticamente no dejó de ser bombardeado hasta el final de la guerra. Mitsu Games ha utilizado documentos históricos, libros, así como el asesoramiento de historiadores y el estudio de lugares reales bombardeados por la aviación estadounidense, como el puerto, el faro o el ayuntamiento. Zhang Shaolian cuenta que pertenece a la última generación que estudió en el antiguo plan de estudios en el que prácticamente no había nada de historia de Taiwán. Como muchos taiwaneses de su edad, ha sido más tarde cuando ha podido conocer más de la historia local. No pocos profesores de historia de la enseñanza secundaria lo utilizan para interesar a sus alumnos por la historia de Taiwán. Sin duda, esto cumple con el objetivo de Zhang Shaolian, quien quiere infundir interés por la historia taiwanesa entre los jóvenes y que puedan apreciar los monumentos históricos que los rodean en su día a día. Los juegos históricos de Mitsu Games se presentaron en la Feria Internacional del Libro de Taipei de este año. En la presentación, Shaolian estuvo acompañado por Taekun Lin, represaliado en tiempos de la dictadura. A ambos los separan 51 años de edad, con experiencias vitales obviamente muy diferentes. Pareciera que la experiencia de Chae no es cosa de ser trasladada a un juego de mesa, pero Taekun Lin entiende perfectamente el espíritu de este proyecto. Nuestras vidas tienen un límite. A lo mejor mañana o pasado mañana yo ya no estoy. Si es posible hacer entender la historia a los jóvenes por cualquier medio, quedaré muy contento. Pero no hay que quedarse en la tragedia. Aunque hayamos pasado por días muy duros en nuestras vidas, Taiwán finalmente consiguió transitar pacíficamente a la libertad y la democracia. Este proceso puede expresarse de muchas maneras. Es una idea para el señor Chang. Como vemos, Taekun Lin no quiere que la historia, por muy trágica que sea, se convierta en una losa para la vida de los individuos. Sin embargo, es necesario, según él, conocer la historia de nuestras vidas y la historia de nuestra nación que ha dado lugar a la conformación de nuestras propias vidas. Otro reto para Mitsu Games no solo era dar a conocer esta historia al público local, sino también al extranjero. Parece que sus efectos ya se hacen notar. Chang Shaolien cuenta la reacción de un afamado cliente norteamericano. Hay un famoso jugador estadounidense que nos compró el juego y después de jugar con él nos envió tres vídeos. En el último expresa sus sentimientos al terminar. Dice que siempre había estado expuesto a la versión histórica de Estados Unidos y los aliados. Nunca había entendido los puntos de vista del enemigo y encima con un juego de mesa. Este juego permite sentirlo y por eso tiene tan buenas críticas. Taiwán tiene que tener más confianza en sí mismo porque su historia quizás no tenga mercado en Occidente, pero solo nosotros podemos hacerla y explicarla bien. Para ellos es un juego con historia y jugando entra en la misma. En la era de los videojuegos y los juegos de ordenador o computadora, pues parece un milagro que un juego de mesa tradicional sea tan popular a la hora de representar la historia de un país. La gran mayoría de empresas que se dedican a diseñar videojuegos son de Europa o Estados Unidos y tienen en cuenta su propia historia. En Taiwán, en China, en Japón, en Corea del Sur también utilizan su propia historia, pero en Taiwán siempre se ha solido privilegiar la historia de la antigua China para ciertos de sus juegos. Ahora le ha tocado el turno a Taiwán. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima. Adiós. Aprenda Chino Mandarín nunca fue tan fácil y entretenido. Degusta cada semana una pequeña ración de trazos chinos y saborea su dulzura sin atragantarte. Acomódate y acompáñanos en esta distendida conversación sobre pronunciación, entonación, origen de caracteres y usos de chino mandarín. Maider Gómez y Andrea Wang en Café con trazos. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos a una edición más a Café con trazos. Soy Maider Gómez y aquí tengo, como es habitual, a mi compañera Andrea Wang. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Maider. Bueno, esta edición se presenta muy interesante. Vamos a presentar el carácter SHI, uno de los caracteres más utilizados, en especial por una de sus acepciones, y es que el verbo SER es uno de sus muchos significados, aunque en esta edición aprenderemos también otras acepciones comunes, ¿verdad? Efectivamente. Pasa con los caracteres chinos. Algunos funcionan como adjetivos, verbos y adverbios, dependiendo de su función en la frase, y por tanto aportan significados diferentes. Lo que vamos a hacer en Café con trazos es iniciarnos en el aprendizaje de los caracteres y en los usos más comunes, así que no nos vamos a complicar demasiado, ¿eh? Exacto. Bueno, si te parece, vamos a comenzar por explicar qué significado tenía este carácter en la antigüedad, para tener una idea general. Muy bien. El carácter SHI está formado, a su vez, por otros dos. Hoy nos vamos a centrar en la parte de arriba, que es el carácter ZI, que significa SOL. Y es que si vemos este pictograma, tiene forma de SOL, porque es un cuadrado con una raya horizontal dentro, que va de izquierda a derecha. Antiguamente, se usaba el SOL para medir las estaciones y el tiempo y la hora. Este componente del carácter SHI lo vamos a ver en muchísimos otros caracteres, situado en la parte izquierda, superior o inferior del mismo. En el carácter SHI de hoy, que estamos explicando en esta ocasión, este componente de RY o SOL, como decías, Andrea, aparece en la parte superior. Seguro que así no se nos olvida. Pasamos a continuación a aprender cómo se pronuncia y entona este carácter. En lo que tiene que ver con la parte de la pronunciación, se trata de un sonido que no lo encontraremos en el idioma español. En pinyin, que es el alfabeto romano utilizado para leer los caracteres chinos, se escribe con las letras SHI. Hay que tener en cuenta que en español el sonido SH no es un fonema castellano moderno y, en cualquier caso, la SH del chino no existe en español, ni tampoco la pronunciación de esa I. En chino, cuando veáis la I, hay que tener en cuenta qué consonantes le preceden. Si es, como en este caso, la SH, esa I no se pronuncia como la I española. Hoy parece que son todo dificultades, ¿verdad, Andrea? Sí, ya me mareé un poquito. Sí, bueno, vamos por partes. Vamos a empezar por aprender a pronunciar primero el sonido SH. Muy bien. La SH se pronuncia SH. Vamos a utilizar diferentes caracteres con este mismo sonido para que vean cómo se pronuncia la SH. Por ejemplo, SHANG, SHAY, SHUY. O sea, que como podemos percibir, no es como la S española, ¿no? Que por otro lado, bueno, hay que matizar que hasta la S española la pronunciamos diferente dependiendo del país hispanohablante, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en ninguno de los casos coincide con la SH del chino. En la SH del chino hay que elevar la lengua en plano ligeramente hasta la parte posterior del paladar. Los extremos de la lengua están tocando los molares superiores de izquierda y derecha. Y la I de nuestro carácter de hoy, como va precedida por una SH, ¿cómo se pronunciaría? Vamos a hacerlo junto a la SH porque se va a entender mejor. SHI. SHI. Como decíamos, no es como la I española, cuyo sonido sale claramente. El sonido de esta I es como si se quedara atrapado dentro de nuestra boca. Eso es. Bueno, animamos a nuestros oyentes a que practiquen estos dos sonidos y nos escriban con sus avances. Por otro lado está la parte de la entonación, porque SHI va con cuarto tono. Si recordamos, el cuarto tono es un sonido descendente. Eso es. Se entona hacia abajo. SHI. SHI. Bueno, ahora que ya conocemos el origen de uno de sus componentes y hemos aprendido a pronunciar y entonar este carácter, vamos a pasar a continuación a hablar de algunos de sus usos. Al inicio decíamos que una de las acepciones más comunes de este carácter es la del verbo SER en español. Sí, por ejemplo, si quiero decir soy taiwanesa en chino sería WOSI TAIWAN REN. WO es el pronombre YO. SHI es el verbo SER. TAIWAN REN significa taiwanés o taiwanesa. NISHI XI BANIA REN. TÚ ERES ESPAÑOLA o ERES ESPAÑOLA. Varios detalles importantes a tomar en cuenta aprovechando que has mencionado estas dos frases decir que en chino la estructura gramatical de las frases al igual que en español funciona a través de la estructura básica sujeto más verbo más objeto y por otro lado, algo importante a mencionar es que los verbos en chino carecen de conjugaciones verbales se valen de otras partículas para establecer el tiempo y es importante indicar el sujeto de la acción para saber quién la realiza cosa que pasa justo a la inversa en español En este caso, en la frase de el verbo ser no lleva ninguna otra partícula por lo que estamos hablando en presente del indicativo y el pronombre WO establece el sujeto de la acción ¿Cómo diríamos, por ejemplo, somos amigas? WOMEN SHI PENGYO WOMEN es el pronombre de primera persona del plural NOSOTROS SHI, el verbo SER PENGYO, AMIGOS o AMIGAS Un carácter muy útil y que vamos a utilizar a menudo Bueno, otra de las acepciones del carácter SHI es SÍ que curiosamente suena muy parecido al SÍ español Sí, por ejemplo, a la pregunta ¿Eres española? Que en chino se dice ¿Ni shi xipanian ren mā? Tu respuesta sería SHI Wǒ shi xipanian ren Sí, soy española En chino, cuando hacemos una pregunta cuya respuesta es SÍ o NO Respondemos con el verbo utilizado en la pregunta para indicar afirmación o negación Aunque en este caso hemos aprendido la forma afirmativa ¿Ni shi taiwan ren mā? Y Andrea, ¿cómo respondería? SHI Wǒ shi taiwan ren Otra acepción del carácter SHI cuando va junto a la partícula DE SHI DE Significa correcto, efectivamente, eso es Muy parecido al SÍ afirmativo Se utiliza cuando alguien a través de una pregunta quiere confirmar si algo es así o no Responderíamos con un SHI DE Exactamente Bueno, hoy hemos aprendido un nuevo carácter el carácter SHI Hemos hablado de uno de sus componentes relacionado con el sol que transmite la idea de exactitud y hemos aprendido a pronunciarlo y entonarlo correctamente SHI DE Efectivamente Y hemos aprendido alguno de sus usos como son el verbo SER el afirmativo SI y el SHI DE que acabamos de mencionar que significa correcto, exacto, efectivamente Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra edición de hoy Espero que hayáis aprendido mucho y hayáis disfrutado sobre todo con esta edición de Café con Trazos Podéis contactar con nosotros a través de nuestra dirección postal que es Radio Taiwán Internacional PO Box 123199 Taipei 11199 Taiwán, República de China o también a través de nuestro correo electrónico ESP arroba RTI punto RG punto TW Mayder Gómez y Andrea Wang para Radio Taiwán Internacional Hasta la próxima Adiós Adiós